el tema de la pandemia. ¿Cómo está, ministro? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos quienes nos están escuchando y viendo. Bueno, en esta conferencia de prensa tan comentada hace algunos días usted puso orden y nos dio el resumen ejecutivo de lo que estaba pasando y es lo que yo le voy a pedir antes de entrar al tema educativo, dado su papel en esta comisión multisectorial, su vocería, que nos encuadre en dónde estamos en este momento de la pandemia. Hay quienes reclaman, los gremios médicos reclaman medidas más severas, el gobierno, el presidente, la primera ministra, han explicado en más de una ocasión cuál es, digamos, la lógica del ejecutivo a la hora de ir abordando esta situación de manera focalizada, pero es evidente que, de todos modos, los números asustan, los números alertan precisamente sobre este momento, esta segunda ola, si la podemos llamar así, de la pandemia en el Perú. Sí, Enrique. Más que vocero, el encargo que recibí fue de coordinar un grupo multiministerial conformado por tres sectores sociales como MINSA, MIDIS y el MINEDU, y tres sectores productivos como PRODUCE, MINSETUR y el MEF, porque recibimos el encargo del presidente para elaborar una metodología que nos permita construir un semáforo, que es lo que presentamos en la conferencia de prensa, con un conjunto de indicadores que atiendan dos cosas fundamentales. Lo primero es que la pandemia no es solo un asunto de emergencia sanitaria, sino que es un problema social, y por lo tanto teníamos que tratar de buscar un equilibrio y un diálogo entre los indicadores económicos y los indicadores epidemiológicos y sanitarios. Ese fue el encargo que recibimos. Durante dos semanas trabajamos en este grupo de ministros, con equipos técnicos liderados por la presidenta del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez, y entonces lo que hemos hecho es terminar este proceso metodológico en el que tenemos una especie de gran simulador que vamos activando a partir de los datos que tenemos. Esto nos debe generar unas medidas para que sean las medidas más coherentes posibles, que incluyen todo lo que escuchamos en la conferencia de prensa, además de un conjunto de medidas sectoriales. Este grupo de trabajo ya entregó su informe final. Mañana en la presentación, en la reunión del Consejo de Ministros, vamos a entregar el informe final, y a partir de ello, como corresponde y suele pasar, el presidente Sagasti y la presidenta del Consejo de Ministros, Bermúdez, liderarán el proceso, como lo han hecho hasta ahora, de control sobre la pandemia, de la mano fundamentalmente con el ente rector, que es el Ministerio de Salud. Clarísimo. Evidentemente, entonces vamos a tener noticias también en los próximos días, pero sin evidentemente ni adelantar información, ni obviamente ir más allá de donde puede ir dado su papel, ¿qué nos puede usted más o menos articular sobre la evolución de lo que hemos visto en los últimos días? Evidentemente, como usted señala, la situación es diferenciada y se toma en cuenta tanto el tema de la epidemia, el tema sanitario, como todas las consecuencias sociales que esto tiene. ¿Hacia dónde cree usted que vamos a evolucionar en las próximas semanas y los próximos meses? Ojalá hacia una mejora si todos mantenemos un comportamiento saludable respecto de la epidemia. Es decir, si mantenemos distancia social, si usamos las mascarillas, si usamos espacios abiertos, si evitamos aglomeraciones, las cosas podrían mejorar porque junto con las medidas, acá hay como un equilibrio, Enrique, y usted creo que va a poder expresarlo inclusive mejor que yo más adelante, que tiene que ver con cuántas de las medidas tratan de ser lo más integradas posibles por parte del gobierno, pero también cómo esto es compartido por distintos niveles de gobierno, los gobernadores regionales, los alcaldes del país, y en este equilibrio entrar a una fase dura, como lo dijo, extrema, como lo mencionó el presidente Zagasti en la conferencia de prensa, supondría tener una situación económica mucho más fortalecida que la que tenemos ahora y que nos permitió felizmente afrontar el año 2020 de mejor manera. Ahora la situación es tratar de mirar lo más territorializadamente posible, lo más quirúrgicamente posible, como decimos dentro del grupo, para tomar medidas no solo graduales en varios sentidos, sino focalizadas en los distintos niveles en los que se encuentran las regiones. Efectivamente están subiendo los números epidemiológicos y sanitarios, esto nos coloca en una situación muy expectante. Mañana en el Consejo de Ministros vamos a tener una nueva discusión respecto de cómo van los indicadores, para que a partir de ello, como le comentaba, las decisiones que tomemos sean las mejores para el país, equilibrando esta difícil situación entre la salud y la economía. Así es, es un equilibrio realmente desafiante el que hay que alcanzar y como usted recuerda, además, la situación económica del país no es la misma del año pasado, no es la misma por una serie de circunstancias, evidentemente por el resultado económico, por el tema de recaudación, y claro, la salud macroeconómica tiene también sus límites, a la hora de enfrentar una situación tan compleja y gigantesca, en realidad, como la que tenemos al frente. Y además, Enrique, perdóneme, y además, si me permite, porque a veces uno piensa en la situación económica como si fuese esta gran idea del PBI, esta gran idea de los grandes indicadores, pero la situación económica también tiene que ver con la vida cotidiana de las personas, con la economía de las familias, con que la manera como estas medidas sanitarias impactan en el día a día, en la cotidianidad de las familias, que como sabemos, en el país arrastran una enorme tradición lamentable de informalidad y hace que las familias tengan que hacer un enorme esfuerzo por salir todos los días a trabajar. Entonces, la situación es compleja. Hoy hemos tenido una reunión del grupo para presentar el informe final el día de mañana en el Consejo de Ministros y parte de las discusiones que teníamos era si efectivamente es posible llegar a ese equilibrio que nos permita cuidarnos en salud, pero no descuidar los asuntos económicos, porque más adelante podríamos tener, si no conseguimos ese equilibrio, consecuencias muy complejas. Y sencillamente redondear con lo que usted arrancaba diciendo, cualquier mejora va a pasar por el compromiso de la población. Hay una suerte de reflejo de decir, bueno, encierren a todo el mundo, pero hay que entender que después de más de prácticamente un año, la sociedad tiene una responsabilidad puntual, cotidiana y permanente. Entonces, evidentemente estamos esperando también que los peruanos y las peruanas se porten a la altura de las circunstancias. Y que todos lo hagamos, ¿no es cierto? Ante una crisis, una de las mejores estrategias es poder unirse para enfrentarla. Y entonces, las medidas del gobierno, el comportamiento de las personas, la participación de las diferentes autoridades hacen que todos juntos tengamos el esfuerzo por salir adelante, ¿no? Usted en este papel de coordinador precisamente puede entender todavía mejor las dificultades que se atraviesan y su sector tiene una relación como pocos, en realidad, en el gabinete sobre cómo se va a proceder. Entonces, allí hay otro debate. Estábamos conversando, pues, con el colegio de profesores, que ellos reclaman, ¿no?, que ya de una vez todo el año sea también de clases virtuales. Y esto, por supuesto, pues ha planteado también un desafío gigantesco en términos de lo que ha sido este año y de cómo va a seguir hacia adelante. ¿Cómo va a plantear el Ministerio de Educación el año escolar que se viene? Efectivamente, Enrique, así como estamos buscando un equilibrio entre la salud y la economía, estamos buscando un equilibrio entre la salud y la educación. Probablemente, si la incertidumbre está enfocada sobre la base del desconocimiento, del miedo de no saber qué hacer, las propuestas de quedarnos permanentemente en casa y hacer una educación remota terminan siendo unas posiciones absolutamente comprensibles, pero muy conservadoras respecto a cómo puede evolucionar la pandemia. De otro lado, tenemos una discusión de quienes creen que debemos efectivamente empezar lo más pronto posible con la apertura de las clases en educación básica y en educación superior, porque efectivamente hay un conjunto de otros elementos que hay que tomar en cuenta si es que no abrimos las escuelas. Mayores retrasos en aprendizajes, mayores problemas socioemocionales porque hay menor socialización entre los estudiantes, afectación en la planificación y en la economía de las familias, tener un espacio seguro, por ejemplo, para las niñas y las jóvenes en la escuela y no estar sometidas a probables situaciones de violencia en las casas. Entonces, hay un paquete que hay que buscar un equilibrio efectivamente muy complicado y es por eso que el Ministerio de Educación y el equipo de trabajo que me acompaña hemos estado durante mes y medio de estos dos meses que estamos en el cargo abocados a diseñar un sistema educativo que sea flexible, seguro, gradual y voluntario. Y esto lo tenemos listo. La situación epidémica ahora nos ha obligado a retrasar el inicio de cualquiera de estas modalidades durante un mes porque calculamos que en cuanto vamos viendo el incremento de la situación epidemiológica va a coincidir con este mes que tenemos que retrasar en las probabilidades. Entonces, tenemos un simulador con un conjunto de indicadores epidemiológicos validados, por supuesto, por el Ministerio de Salud y por un conjunto de expertos, muchos de ellos colegas míos en la Universidad Cayetano Heredia, y un conjunto de indicadores educativos que lo que nos hacen es dar información de qué distritos podrían tener la posibilidad de abrirse en una situación de presencialidad entre la semipresencialidad y la presencialidad. Ahora, este es un simulador de distritos que cubre todo el país. Todo el país, todo el país. Y entonces, por ejemplo, y eso se va alimentando inmediatamente. Hasta hace una semana, alrededor de indicadores que tienen que ver con epidemiológicos, con niveles de ruralidad, con la situación. Por ejemplo, un indicador que tiene el Ministerio de Educación que es fundamental es cuántos estudiantes viven en el mismo distrito en el que estudian, porque eso evitaría mucho traslado, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, hasta hace una semana, alrededor del 35% de los distritos del Perú, de los 1.800 casi, podrían estar en posibilidad de tener algún nivel de presencialidad. Esto significa que pasa a un segundo etapa y dicen, por ejemplo, el distrito A está autorizado a poder tener algún nivel de presencialidad y a partir de allí se tienen que ver las condiciones que hay en las escuelas que están dentro de ese distrito para ver efectivamente si podemos abrir la semipresencialidad. Entonces, es un sistema que es muy interesante, Enrique, porque es un sistema que nos desafía. La educación ha tenido siempre cuestiones muy estructuradas. Los sistemas educativos han sido por naturaleza estructurados y lo que estamos ahora es desafiándonos a ser muy flexibles porque la situación de incertidumbre pandémica así no nos exige. Entonces, hay que hacer un esfuerzo enorme de profesores, de estudiantes, de papás, de mamás, de los propios funcionarios en el sistema para ver cuál es la mejor manera de actuar. Pero uno, ¿cómo en medio de esta situación, de esta sucesión de malas noticias, encuentra siempre fogonazos de optimismo? Con lo que usted me dice es evidente. Efectivamente, a veces la inflexibilidad y esa estructura que nos corta para poder desarrollar un sistema mucho más diverso, más acorde a localidades, a distritos, como dice usted, a regiones si queremos. Y esta puede ser una oportunidad en todo caso para poder aplicar este tipo de metodologías. Sin duda. Y además tener la certeza que lo más importante es la salud de los estudiantes y de los docentes. Y esto es lo que finalmente nos manda el derrotero, nos marca el derrotero para poder seguir. Y lo segundo, Enrique, es que los profesores, las maestras han mostrado durante el año 2020 que son realmente unos tromes, que son posibles de sacar adelante en unas circunstancias complejas, un servicio educativo que aún con falencias ha tratado de seguir adelante y tratando de buscar alternativas. El nivel de colaboración entre profesores, entre estudiantes y profesores, entre el Estado y la empresa privada, ha mostrado que es posible salir adelante. Lo que hemos hecho ahora es aprender de lo que sucedió en el 2020 y sobre eso tratar de subsanar todos los errores, todas aquellas circunstancias para las que no estábamos preparados e ir adelante con un sistema que yo entiendo que las familias quieren tener la mayor certeza posible, pero el contexto no nos permite tener toda la que quisiéramos. Y entonces hay que estar muy atentos a ver cómo implementamos este sistema educativo que hemos llamado, a diferencia de otros años, que se llamaba Buen Inicio de Año Escolar, llamamos Buen Retorno del Año Escolar porque quisiéramos que sea el mejor posible. Y estar preparados efectivamente para una situación que puede cambiar a lo largo del año. Usted se refiere al 35% de distritos donde hay posibilidades. ¿Qué podemos decir de Lima en líneas generales? En general, Lima, por los indicadores que tiene, en el momento en el que hicimos el corte de indicadores, porque esto comprenderá que avanza a gran velocidad, todavía tiene una posibilidad de continuar en educación virtual porque los indicadores epidemiológicos así lo indican. Acuérdense que estamos un poco mirando lo que ha sucedido como consecuencia del fin de año, como consecuencia de esta variante inglesa y esto ha generado que tengamos esta situación de alerta mayor que si bajase un poco podríamos empezar a ver cómo es que la implementamos en los próximos meses. Perfecto. Para ir terminando, ministro, el tema de los colegios de alto rendimiento. Hay quienes han encendido las alarmas, que se acabaron los COAR, que es una lástima. ¿En qué están los COAR? A ver, muchas gracias, Enrique, por la pregunta porque las redes han estado muy activas en el último tiempo alrededor de esto. A ver, efectivamente, el presupuesto aprobado el año pasado por el Congreso de la República no incluía una admisión a los colegios de alto rendimiento en el año 2021. Esto significaba que los colegios de alto rendimiento que ya están funcionando continúan funcionando. Para eso hay presupuesto aprobado. Segundo, que hay un conjunto de actividades. Hoy mismo yo firmé un decreto supremo para poder transferir a los gobiernos regionales de cuatro regiones del país el que puedan pagar los alquileres de los locales donde están los COAR. Hay en Proinversión una cartera de proyectos para impulsar tres COAR en la región centro de Lima. Entonces, no es que los COAR desaparezcan. Los COAR continúan. Lo que pasa es que ante una situación muy particular con un presupuesto restringido la admisión para el año 2021 se tendría que haber suspendido. No obstante, estamos haciendo todos los esfuerzos para ver si aún cuando no tenemos el presupuesto para poder tener una matrícula como originalmente se podría haber pensado, tener una admisión mucho más restringida para no cortar ese servicio educativo. Lo que yo quiero decirles a todos es que no hay ninguna intención de cancelar ningún COAR. Lo que hay es la intención de tratar de acomodar ante una situación crítica un año escolar que sea lo más equitativo para todos. Y por lo tanto, donde estamos ahora es en una situación muy particular de darnos cuenta que el año 2021, Enrique, es más parecido al año 2020 que al año 2019. Y por lo tanto, continuamos en emergencia, continuamos teniendo que tener algunas decisiones. tengo la tarea ingrata de alguna manera de tener que priorizar, pero es parte del trabajo de las políticas públicas y de la responsabilidad de la gestión. Y entonces, ante un presupuesto reducido, ante un año particular, ante un año excepcional, también hay que tomar medidas excepcionales. Esto no significa que el asunto de COAR no vaya a continuar. Pero además, estamos elaborando en un grupo de trabajo todas estas medidas que van por fuera del sistema regular. Jornada Escalar Completa o COAR, porque lo que nos está demostrando el año pasado y este año es que si no las institucionalizamos, son muy vulnerables a las crisis. Y ante un momento de crisis, lo que efectivamente no forma parte de un sistema regular, puede caerse, puede derrumbarse, y eso estoy seguro que es lo que no queremos en general. Por lo tanto, tranquilidad, no es que los COAR desaparezcan, ni mucho menos. Estamos haciendo todos los esfuerzos por tratar de abrir una admisión en el 2021 que sea muchísimo más acotada, que nos permita por la epidemia y por la pandemia poder hacer ingresos presenciales, porque los exámenes para este caso son presenciales. Entonces, le pido a todos en las redes tener un poco de calma, siempre es posible dialogar antes que confrontar. Yo creo que en el país tenemos que acostumbrarnos a que tomar acuerdos incluye consensos, pero también disensos, y eso nos hace una mejor sociedad. La del remate, ahora sí. Hoy se anunció, se dio a conocer el dato que en los colegios privados hay un 40% de nivel de morosidad. Ya usted había salido al frente para anunciar las medidas que se estaban tomando para absorber, entre comillas, a un porcentaje importante de alumnos que vinieran de colegios privados por esta situación. trasladarse a colegios públicos. ¿Cómo ha caminado esto? ¿Cuáles son los números ya a estas alturas? Está caminando, los números todavía no los tenemos hasta final de marzo que se cierra, hasta mediados de marzo, perdón, que se cierra la matrícula, pero lo que podemos garantizar es que el Estado tiene la obligación de ofrecer educación porque es un derecho. Y haremos todos los esfuerzos posibles por tratar de que ningún niño, ninguna niña, ningún joven en el Perú se quede sin educación. Ese es el compromiso del gobierno de Transición y Emergencia del presidente Sagasti, es el compromiso de mi gestión y de todo el equipo que me acompaña en el Ministerio porque la educación es un derecho y lo más importante, independientemente de quién dé la provisión, es que ningún niño, ninguna niña y ningún joven se quede sin educación en el país. Gracias Ricardo Cuenca, Ministro de Educación por estas importantes actualizaciones. Gracias por estar con nosotros esta noche en Caracara. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a continuar, vamos a continuar.